Hola, mi compañito como ustedes, ahora vamos a hacer el director más feliz para que les encuentren. ¡Juerda siga luchando! ¿Cómo están? ¡Bien! Y en esta situación, yo voy a la oportunidad de jugar, van a ir muy fuertes, vamos a ir muy fuertes, vamos a ir muy fuertes. Dando de contar, así que piden contar de verdad y como ustedes, te amo.